Mica, no, que yo sé que estoy al aire, yo lo sé, pero está en mi cara cuando me dicen estilista. Michelle, estás muy hermosa el día de hoy, oíste, te quiero muchísimo. Y además me encantó ese fondo musical, estaba muy acertado para Michelle también. Rafael, buenas tardes. Hola, Jochimán. ¿Cómo es eso que vienes agresivo? No, eso parte del... Violento, violento. No, jamás, violento nunca. Está muy linda Michelle, de verdad que sí. Muy, muy hermosa. Con esos lunares. Señora, feliz y contenta y agradecida de Dios de poder compartir con ustedes un día más este espacio, Super Poder aquí con la Super Farándula, todas las informaciones concernientes al mundo del arte y el entretenimiento. Saludar a la Díaz, por la Dominicana, que está en todos los Estados Unidos, Puerto Rico y otras playas extranjeras que ven este canal y, por supuesto, Super Canal Caribe. Eso es el Super Poder. Jochimán, ¿qué te parece? Tú estás muy lindo hoy, ¿de verdad que te parece un estilista? Parece estilista, él me gusta tu peinado. ¿Y entonces? Nada, qué estilista. Viniste, Viniste. Jochimán, estilista de Super Poder. No, 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 tú hoy llegaste con ganas de cogerla conmigo hoy. No, de seguirle los pasos a Michelle. Vamos a comenzar con las principales informaciones del mundo del arte y el entretenimiento. Y hay que dar una noticia muy triste porque es que el mundo del arte internacional, el show biz internacional está de luto y toda la farándula a nivel mundial porque falleció en la madrugada de hoy la actriz mexicana Edith González, lamentablemente a causa del cáncer que en el año 2016 ella misma publicó en sus redes sociales que estaba padeciendo cáncer y es que en el día de hoy falleció a sus 54 años. Esta actriz, quien participó en telenovelas como Doña Bárbara, Salomé, Corazón Valiente y un sinnúmeros de telenovelas más que fueron muy conocidas aquí en República Dominicana y el resto del mundo, también participó en varias películas y en series también era actriz de cine, de teatro, de televisión y también cantante. Es muy lamentable, nos unimos al dolor de los mexicanos en este caso y de toda su familia. Hay que decir que en el año 2017 la actriz aseguró que su cáncer estaba en control pero que luego volvió a retroceder y ella misma le agradecía al público el apoyo que le brindó durante el tiempo que duró con esta enfermedad. Lamentablemente murió a los dos años de haberse diagnosticado de cáncer. Esa enfermedad está acabando con toda la humanidad, hay que decirlo, y los artistas no son excepción de fallecer de esta terrible enfermedad. Hay que decir que ella nació el 10 de diciembre de 1964 y murió el 13 de junio de este año 2019. Pero Josimar, como el show debe continuar, ¿qué información tú me tienes? No, bueno, primero unirme al dolor de la pantalla mexicana. Edith González, también muy famoso en Venezuela, sus telenovelas siempre en Venezuela se transmitían y mucha admiración, paz a su alma. Nos trasladamos a la República Dominicana y te tengo una noticia. ¿Tú quieres saber? Tenemos nuevo representante o por lo menos una persona que nos puede representar a la República Dominicana en las próximas Olimpiadas en atletismo. ¿Y cuál es ese? Papá secreto. ¿Por qué? Porque él sabe salir corriendo durísimo cuando se prende el candelero. Ay, por ahí andale, si ve el próximo presidente de la Croate, ¿será él o será Fausto Polanco? Con el que gana es que yo voy a entrar. Dime. ¿Se dan cuenta, no? Dime qué pasó con Papá secreto. Ya te dije que Papá secreto aspira a ir a las Olimpiadas representando a la República Dominicana corriendo maratones, corriendo los 100 metros y corriendo muchísimo. No, de verdad, hay que decirme, ahí quiero colaborar contigo, pero no estoy de acuerdo de la forma como tú lo dices. Yo estoy diciendo algo malo. Él salió corriendo, pero él salió corriendo. Donde hay tiros, tú sabes que las balas no tienen nombre, entonces donde hay tiros, valga la redundancia, todo el que está cerca de por ahí tiene que salir corriendo. Y es muy lamentable lo que pasó en el caso con lo de David Ortiz, Joel López, donde también se encontraba este cantante urbano secreto. Él lo hizo de la mejor manera salir corriendo, mi hijo, porque cualquiera. Yo estaría ya en Filadelfia, mi amor. Quizás relajando es algo normal los seres humanos. En una situación de esa, lo primero que vamos a tratar de defender es a nuestros hijos. No tenía un hijo ahí. Incluso. La pareja, no tenía su pareja ahí. Sus amigos, pues bueno, su reacción fue salir corriendo. Incluso él publicó un video en las redes sociales con relación a eso que dice que el tiro iba a ser para él. Pensó que era para él. Pero qué bueno que a él no le pasó nada y seguimos pues orando todos los dominicanos y en fin, la sociedad en general, por la salud de David Ortiz y también por Joel López, porque nadie quiere que le pase un caso así a ningún ser humano. De verdad que sí, que según informaciones, siguiendo en ese mismo tenor, es que David Ortiz va mejorando, según las informaciones que han dicho los médicos de General Hospital de la ciudad de Boston. Massachusetts. Y siguiendo con... ¿De Boston? Massachusetts. Así es. Siguiendo con más informaciones, señores, Fernando Villalona, ayer fue, el martes fue la rueda de prensa de este artista que viene a presentar su espectáculo Dominicano Soy, ¿verdad que sí, Rafi? Así es, donde él, oigan la atención, le manda a su hermano Aramis Villalona a sembrar yuca y hacer la fila así, Fernando Villalona manda a sembrar yuca a su hermano Aramis, dice él. Y con respecto a esta información que les dice él que no ha recibido el apoyo de Aramis Villalona y que él quiere pues volar antes de tiempo. Fernando Villalona ha dicho que no ha recibido el apoyo que tiene que darle su propio hermano y que es un malo agradecido. Según informaciones que me llegaron recientemente cuando ya estaba en la oficina, es que la que ha sembrado el veneno, según lo que se comenta en algunos pasillos faranduleros y una fuente muy allegada a mí, me dijo que la que ha sembrado el veneno entre estos dos hermanos, entre Fernando Villalona y Aramis Villalona, es la esposa del Mayimbe, la señora Fátima de Villalona. ¿Tú sabes por qué ellos se llevan mal? Porque no son hijos de Mamola. Los hijos de Mamola se la llevan muy bien. ¿Tú estás seguro? Sí. Y si se ponen a pelear, no me esperen en la casa. Yo no estoy ni de acuerdo con Fernando Villalona, no defiendo ni uno ni el otro, pero sí hay que decir que no debería de estar este tirijala entre estos dos hermanos, porque antes de la fama, antes del canto, antes de la música, está la familia. Ellos llevan, ellos tienen la misma sangre, por eso es muy lamentable. También me dijeron que es que Fernando Villalona es muy egoísta y no quiere que su hermano Aramis Villalona brille con luz propia, sino que siempre sea la sombra de él en su orquesta. ¿Qué te opina, Josimar, el estilista de este programa? Oye, me cortan la inspiración cuando me llamas estilista, Rafael. De verdad. Es porque tiene estilo. Es por estilo, es porque tengo estilo. Es muy lamentable lo que está pasando con estos dos hermanos Villalona, por lo que hace la fama, lo que hace el dinero, lamentablemente. Que los agarre más hola. Que los agarre más hola. Pero según Fátima, la esposa de Fernando Villalona es la que ha sembrado esa cizaña, ese veneno para que estos dos hermanos estén matando. Incluso Fernando Villalona dijo que no cuenta con el apoyo de su hermano para presentarse en el espectáculo que va a llevar a cabo el próximo 19 de este mes de junio. Y dice que él quería contar con el apoyo de su hermano, pero que Aramis Villalona no le coge el teléfono. Yo estuve tratando de comunicarme con Aramis Villalona, pero me fue imposible. Pero otra cosa, me han dicho que Aramis Villalona, después que salió de la agrupación de Fernando Villalona, viste mucho mejor. Tiene un estilista ahí, que es Keiter Esteve, asesor de imagen. ¿Tú eres de Fernando Villalona, Josimar? Porque me han dicho que Fernando Villalona, lamentablemente, que no viste como viste a su hermano. Yo sabía que por ahí iba el comentario. ¿Por qué tanta pelea entre dos hermanos? Porque solo hace el dinero y la paga. Es para reflexionar, es para reflexionar también. Es por las ganancias. No eran equitativas. Aramis no, es que es cristiano es Fernando Villalona. Tengo entendido, pero como aquí es cristiano de la secreta. Entonces, continúa. ¿Qué es lo que pasa con Farruco? Oye, Farruquito, vale. Farruco, mi hermano Farruco de Puerto Rico. Ay, llegó el más papelero de todos los cronistas de arte, José Nova. Ese papelero. Ay, déjame tirar este papel. Mira, pero tú estás aquí o estás allá. Ese papelero, míralo ahí. Ese es Nova. Ese es José Nova. Ese es papelero hipócrita. No le publico una nota a nadie. A mí nunca me ha publicado una de mi gente. Ese es, no te preocupes, Nova, que te la tengo. ¿Podemos estar aquí o salimos? Nova, te quiero, amor. Mira qué lindo anda Nova hoy. Dime, ¿qué es lo que pasa con Farruco? Dije, 16 meses de cárcel. Para Farruco, un año y cuatro meses, señoras y señores. Bueno, porque el hombre le dio la gran idea de esconderse unos cuantos dolaritos en los zapatos. Ha dicho, 500 mil ochocientos dos dólares en los zapatos y también en sus maletas. Para declarar menos, para declarar menos y dijo, oye, lo llevaba ahí. Además es reincidente. Y nada más reportó 10 de 500 mil ochocientos dos, pero eso es fuerte. Eres un pillo, pillín. Farruco, oye, un abusador. Y es reincidente. Farruco, sabemos que también estuvo implicado en un caso de armas de alto calibre. Así es. Entonces, la justicia le está diciendo, ay, Farruco, mira, vamos para la playa, pero a cantarla. Pero era de Estados Unidos, ¿qué iba a llevar todo eso? ¿Eh? A Estados Unidos. No sé, tú sabes más que yo. Bueno, él le siguió los pasos a Marta Heredia. Marta Heredia llevaba droga en sus tacones y él llevaba dinero en sus zapatos y en sus maletas. Oye, pero ¿qué le cuesta perdonarle que llevaba su dolarito? Él se los ganó cantando. Pero ¿por qué reportó menos? Porque se lo ganó cantando. No, porque era porque él tenía miedo de que cuando llegara lo robara. Entonces lo llevaba en los zapatos para asegurar, pues. Era por eso. Ah, que va diendo impuestos. No, era para asegurar. Ah, Estados Unidos no lo va con esto. Eso es aquí en República Dominicana, mi amor. Aquí no importa, pero en Estados Unidos no, mi amor. Los gringos no comen eso. A los gringos hay que pagarle su cuarto. Ah, por eso es que es un país bien organizado. Hablando de gringos, como que hay gringos por ahí investigando. Es el caso del Big Papi. Pero dejemos eso hasta ahí. Bueno, no me entro ahí porque Eduardo Peguero está en Nueva York. Yo no hablo de deportes. Yo aquí hablo de espectáculo. Bueno, continuando con más informaciones, quiero hablar. Señores, hay una guerra de poder en medios telemicos. Atención cachilla y atención escalante. Por favor, señores, Fausto Mata y Leonardo Villalobos entrarían y están enfrentados nuevamente. Hace unos meses ellos se enfrentaron. Señor director, deja ahí fija, por favor, la foto. Gracias. Y es que hay un programa nuevo que viene en el Canal 13 Telecentro que lleva por nombre Picantizano. Picantizamos. Donde las figuras que van a utilizar es a Sandra Berrocal, a la mentirosa de Jessica Pereira, a la beba roja. ¿Por qué tú le dices a Jessica? Porque tú sabes que ella lo gana a 350 mil pesos. Y eso se habló aquí. Pero ya tú sabes cuánto gana. Ya sabes. Ay, mi hijo, pero ella ni siquiera llega a 50 mil pesos. ¿Y cómo hace ella para llevar una vida tan agradable? Bueno, yo no cuento esos detalles porque yo no soy cirujano ni soy médico. Bueno, y es que Leonardo Villalobos ha dicho que sobre su cadáver este programa va a salir al aire. ¡Sí! Según es los sábados de 11 de la noche en adelante, donde ya las figuras que mencioné son los que van a estar participando. Y según Fausto Mata va a ser la cabecilla o el presentador principal de este programa porque el señor Juan Ramón Gómez Díaz lo aprobó. Me estuve tratando de comunicar con Fausto Mata, pero me fue imposible. Este servidor que está aquí llamó a Leonardo Villalobos y en el día de hoy, de la forma pedante, arrogante, indolente, insoportable y malcriado, aunque él no tiene que respetarme a mí porque yo no soy hijo mío ni nada, me habló de un tono que no era el correcto realmente. ¿Y cómo es así, Rafa? Porque yo, como una figura que me manejo en el ámbito del arte, para irme directamente a las fuentes, lo llamo a él para que me... Y él me dice que él no estaba enterado de nada de eso. Entonces me dijo a mí, pues porque lo publiquen en Más VIP, si dicen que tú eres delincuente, tú eres un delincuente. Oye, me dijo así. Lo dejé tranquilo. Pero lo que le quiero dejar dicho a Leonardo Villalobos, que baje ese sumo, porque en primer lugar, Leonardo Villalobos, yo estoy en mi país y no tengo nada en contra de la comunidad venezolana. Yo estoy en mi país, tú no, tú eres un usurpador que viene a ocupar un puesto porque tú en Venezuela eras una figura, aquí tú no eres nadie, lamentablemente. Entonces, si tú no lees los periódicos de circulación nacional, ya sean del ámbito económico y de todo, yo te recomiendo que sí lo leas o me pidas a mí para yo enviarte los links y lo leas vía digital, porque no era la forma de tú responder. Entonces, tú como encargado de producción general de un canal que no ha acabado de arrancar, porque ni comerciales hay en ese canal, te recomiendo que busques otra forma de hacer trabajo. ¿Qué es lo que pasa con Rihanna? Rihanna, Rihanna, si le está yendo también en su vida amorosa, que siempre ha sido bastante hermética con su vida privada, pero esta vez salió diciendo que ya está preparada, que se siente en condiciones y que desea ser madre, la hermosa Rihanna. Es justo, ya después ya tiene tantas relaciones, es justo que te hubo mi hijo. Oye, Rafa, pero ¿por qué así, Rafa? ¿Y cuántas relaciones tú le puedes contar a ella? No, ella tuvo muchísimas, tuvo con Drake, con sus artistas internacionales. Estaba buscando, estaba buscando... Yo no quiero hablar mucho de Rihanna, porque ella dijo que este país es una cucaracha, yo no quiero hablar mucho de ella. No, ella ofendió a los dominicanos. No, pero un bonito deseo el que tiene Rihanna y esperamos que Dios la bendiga con ser una excelente madre. Pero que tenga un hijo de un hombre que le vaya a mantener la muchacha. No, pero es que no necesita que le mantengan el muchacho, ella lo que necesita es tener un hijo para ser feliz, definitivamente. Ojalá que sí, que le sigan los pasos a otras artistas internacionales para que pueda tener hijo, o que le sigan los pasos a Michelle, que ya está embarazada. Y que lo que, oye, según informaciones de Yomari Goiso, que salió en defensa de la República Dominicana, que bueno, por este presentador de Univisión, con respecto, que están hablando de la delincuencia por relación al caso de David Ortiz, pues este joven, quien es muy allegado a la República Dominicana y viene aquí y visita varias playas de nuestro país, ha salido en defensa de la República Dominicana. Qué bueno que él habla bien de nuestro país, porque según informaciones que han circulado en los medios de comunicación, la gente está catalogando este hecho de David Ortiz, con relación, lo están culpando a la delincuencia, a las principales autoridades. Pero yo no tengo más nada que decir con respecto a eso, porque ahí todo el mundo sabe lo que se está moviendo. Yo tengo aspiraciones de salir mañana en Univisión también, porque si él lo hizo allá, yo lo hice aquí también. Entonces que nos devuelvan el favor en Univisión. ¿A ti te vio muchísimo? ¿Ah? No, pero ¿y acaso que un extraterrestre al lado mío?